Señor, veníamos recorriendo a la altura de Luna y de Arte, observamos a este masculino que estaba haciendo maniobras evasivas ante el tránsito. Al colocarlo atrás, notamos la presencia de cuatro masculinos. Entonces, al pasar la altura de Vélez Sárfes, intentamos hacer detener la marcha. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante grime un arma de fuego. Y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí se resulta... bueno, continúa el procedimiento.